El día de hoy me preparé para desayunar estas deliciosas galletas de avena en el sartén. Muy fácil de hacer, así que te dejo la receta. Para esto agregamos un huevo. También añadimos dos cucharadas de azúcar. Esto es al gusto. También una cucharada de aceite, el de tu preferencia. Puedes usar aceite de olivo también si quieres. Y lo mezclamos hasta que el azúcar se disolva bien, se integre muy bien con el huevo. Después lo que agregamos son dos cucharadas de avena molida. Eso lo puedes hacer ahí en tu licuadora. Después 10 cucharadas de avena, hojuelas de avena, ¿ok? 10 cucharadas. También le agregamos un poco de canela molida. Y un cuartito, una cucharadita chiquita de polvo para hornear. Y lo mezclamos. Que se integre bien todo. Si ves que te queda muy aguadito, puedes agregarle un poco más de harina de avena. Esta mezcla tiene que quedar pegajosa, ¿ok? Así que se integre muy bien todo para que puedas hacer las galletitas. Entonces agarramos la porción, el tamaño que queramos hacer nuestra galleta. Entonces ya que tenemos, hacemos una bolita así, vamos aplastándola, ¿sí? Mira, así de esta manera para que vaya agarrando esa forma. Si quieres hacer muchas galletitas, pues dobla los ingredientes. Esta receta es deliciosa, muy fácil de hacer. Ya que las vamos haciendo, vamos, este, ahora sí que apartándolas. Y ya después en una sartén, agarramos un poquito de aceite y lo engrasamos. Así. ¿Ok? Ya después que ya lo tengamos, vamos agregando nuestras galletas. A mí me salieron cuatro galletitas grandes. Las puedes hacer más pequeñas si tú quieres. Y ya después lo tapamos y nos los llevamos al fuego. El fuego tiene que ser bajo. Lo dejamos ahí por tres o cuatro minutos. Hay que estarlos checando hasta que nuestras galletitas tomen una forma doradita. Y después lo volteamos y hacemos lo mismo y ya después lo sacamos. A mí me quedaron así, de esta forma. Miren, huelen deliciosas. Aquí se me doraron un poco las hojuelas, pero no se me quemaron. Esto está cocido. Miren, cómo queda su consistencia. Les aseguro que esta receta les va a encantar. Puedes desayunarlo o cenarlo o comerlo a cualquier hora del día. Espero que te haya gustado esta receta. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!